Argos TV presenta En el video que voy a presentarles a continuación va a Playa Tamarindos en Acapulco, un puerto turístico mexicano y dice estar checando el nivel de radiación en el mar, el cual encuentra tremendamente alto a causa del accidente en Fukushima. Esta playa es donde se hace la cafeza, al parecer es Playa Tamarindos y estamos checando los niveles de radiación que son tremendamente altos, los bequerelios que tenemos aquí en nuestro país ya llegaron desde el tremendo incidente del 11 de marzo de 2011 en la planta de Fukushima que fue el maremoto, se derritieron prácticamente 5, 4, 3 reactores, Entonces para enfriarlos vertían agua, pero desafortunadamente el suministro de electricidad se les cortó y se derritieron. Entonces estamos hablando de que hay más de 150 varillas en cada reactor, cada varilla abarca 3 metros por unas 4 pulgadas de espesor y están recubiertos de circonio, pero el circonio cuando se expone al oxígeno arde, por eso tienen que enfriarlo con agua. Estos reactores, para ser más explícito, cuando se derritieron empezaron a vertir agua para enfriarlos, más de 700 toneladas de agua radioactiva, entre ellos el Estroncio 90, el Secio 134, Secio 137. El accidente obviamente sí ocurrió y es el peor desastre ocurrido desde Chernobyl si hablamos de accidentes nucleares. En realidad no se derritieron 5, ni 4, ni 3 reactores, no es adivinanza. Lo que se dio fue una fusión del núcleo parcial en los reactores 1, 2 y 3, explosiones de hidrógeno que destruyeron el revestimiento superior de los edificios que albergaban los reactores 1, 3 y 4, en este último también se dieron varios incendios y una explosión que dañó el tanque de contención en el interior del reactor 2. El circonio por cierto no arde cuando se expone al oxígeno, puedes comprarlo por internet porque es un aditivo del acero y hace que se vuelva más resistente. Lo peor es que no es radiactivo sino todo lo contrario, se usa en los reactores nucleares como contenedor porque su captura térmica es muy baja. Quizá quiso decir plutonio pero no lo sabemos, me da la impresión de que se aprendió un speech para darle peso a lo que haría después. Esto es muy común, mezclar verdades con mentiras. El agua por otra parte se usa para enfriar en el caso del que intenta hablar lo que se conoce como combustible nuclear gastado. Quiere decir que ese material ya no cumple con su función pero está muy caliente y sigue siendo radiactivo. No puede transportarse después de su extracción a corto plazo, así que se almacena en piscinas como la que ven en la imagen y se quedan ahí durante algunos años. Fukushima en el momento del accidente tenía almacenado material en estas condiciones. ¿Qué fue lo que sucedió en ese caso en específico? Que el nivel de las piscinas descendió y por lo tanto la temperatura se elevó. Pero sigamos con el video porque es casi como ver una de esas malas películas de luchadores en blanco y negro. De tan malas entretienen. El plutonio. El plutonio para los que no saben, una partícula de plutonio es tan caliente a nivel radioactiva que una micropartícula sirve para que a las personas les decansen. Si te das cuenta toda esta gente que se mete al mar, va bioacumulando el sesio. Sí claro, el plutonio es venenoso, pero dijiste plutonio y luego sesio. Por fin, ¿plutonio o sesio? El plutonio. El plutonio para los que no saben, una partícula de plutonio es tan caliente a nivel radioactiva que una micropartícula sirve para que a las personas les decansen. Si te das cuenta toda esta gente que se mete al mar, va bioacumulando el sesio. Pero sigamos, porque el doctor también nos va a contar cómo es que Acapulco se convertirá en desierto. Esto que vemos aquí, dentro de poco va a ser un desierto. Todavía vemos biodiversidad, los felicitanos pescando, comiendo, todavía vemos un poco de biodiversidad. Pero lo que no te quiere decir el gobierno es que todo es... Bueno, toda esta parte es tremendamente aburrida. Nos venderá la conspiración y el asunto de los monopolios, que la gente ya comenzó a morir y todo lo demás. Vayamos mejor a su experimento. Aquí tenemos a un amigo que es corriendo de acá, que nos va a comentar sobre un suceso, algo extraño, ¿no? Amigo, este... ¿Cuál es tu nombre? Yo, Damaso. Damaso, ¿qué nos tienes que decir? Sí, pues, eso te está diciendo, ¿ah, de lo que dice el tiempo del agua? Que está... Yo creo que no pasamos también a lo que es la medición de la actividad en personas. Vamos a medir los niveles de radiación, por ejemplo, yo no me he metido al mar, y pues los niveles de radiación en mí, si checas... ¿Un medidor Geiger marca Sony? Nulos, si quieres checar, tú mismo, es de cero, ¿sí? Ahora vamos a checar a una persona que se mete al mar, y que no sabe que ya se contaminó y que va a contraer cáncer. Acércale y ve sus niveles. Los niveles de radiación son altamente elevados. ¿Y qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Lo están callando. Y aprovecha para descargar su ira. Esto no debe de ser un tema de relevancia nacional. ¿Por qué no le están diciendo a nuestros conacionales que se están enfermando? Presidente, cobarde de mierda, hijo de tu puta madre. Sí, también. No sé si hayas venido a una playa, a una costa, pero hasta allá te va a llegar el putazo. No seas cobarde, hijo de... Los contadores Geiger no son como el que este charlatán está usando. Lo que tiene en su mano es un celular y una aplicación para realizar bromas. Es una pena. Sí existen aplicaciones que permiten detectar cierto tipo de radiación. Pero no son como esas. Cualquier estudiante de ciencias lo puede confirmar. Para muestra, mi celular. Hugo sabía que era regularmente difícil para una persona con pocos conocimientos informáticos, de idiomas o ciencias, encontrar y entender una aplicación cuyas instrucciones están en polaco. Es un truco muy sencillo. Para que la aplicación no genere ruido, el celular debe estar en posición horizontal. Conforme lo acercas a la vertical, el sensor de posición hace que el sonido sea más intenso. Pero es un recurso vil para engañar a la gente. Sobre todo porque esta persona, por lo que veo, lucra con el miedo y la salud de los demás. No dudaría que en un par de años tengamos noticias de él. Quizá solo sea conocido en sus círculos más cercanos. Pero gente como él crece muy pronto. Además de que, según lo que he estado viendo, no está solo. Tiene un grupo de personas que lo ayudan y que parecen estar acostumbradas a sacarle provecho a esta situación. Ese es el secreto de los que tienen más éxito, hay que decirlo. Lo que me ha llamado la atención es que no conforme con engañar a la gente, busca canalizar el enojo que ha provocado en una especie de linchamiento hacia los profesionales. Llama supuestamente a la acción, a oceanógrafos y biólogos, tal vez con la idea de impresionar a su público. Obviamente le importa muy poco que la desconfianza que siembra va a repercutir de forma muy negativa en la credibilidad de gente con mucho mejor formación que él. La finalidad no es atraer la aprobación de la gente, sino vender soluciones falsas y falsas esperanzas a los más vulnerables. No hay que dejarse apantallar por él. Y por cierto, dudo que sea doctor y mucho menos un médico. Si alguien lo conoce y tiene más datos, pueden dejarlos por aquí. Y como podemos suponer, no es el único. Así que si saben de alguien más, no duden citarlo en los comentarios. Aunque moleste a los que se benefician con esto, o a los que por una u otra razón quieren creer, hay que exponerlo. Tiene que estar en algún escaparate. Esa es una de las mejores formas de desarmarlos. Y por supuesto, denunciarlos. Por lo pronto, ha sido todo. Yo soy Adalid. Esto es Argof TV. Sigue siendo Argof TV y seguirá siendo un canal escéptico mientras yo siga aquí. Mientras seamos más los que queremos cambiar el estado de las cosas, no debemos tener miedo. Al contrario, debemos estar cada vez más visibles y unidos. Y bueno, recuerda suscribirte si todavía no lo has hecho, dejar un comentario y una manita arriba. Nos vemos en el próximo video. Y mientras tanto, sé feliz y ten siempre presente que saber nos hace libres, aunque perjudique seriamente la ignorancia. ¿A qué te dedicas, caray? Soy doctor. No, no, no. Me refiero a los biólogos, a los químicos, a todos aquellos que saben del tema. ¿Por qué te callas, no? Si sabes que también te va a llegar a ti, le va a llegar a tu familia y todo. Ahorita vemos, como podemos observar aquí, incluso hay mujeres embarazadas. Y todo esto va a repercutir tremendamente en lo que es ese bebé, ¿no? Que desgraciadamente van a ser posiblemente con malformaciones o con degeneraciones postpartos. ¿Tienes un, este, para secar los niveles del agua, de radiación? ¿Tienes el bebé? ¿La arena? En la misma arena que viene humedad, de hecho... Podemos checar ahí en arena. Estamos hablando de la arena, o sea. Podemos observar el nivel a tope. El nivel de radiación a tope solamente en la arena. Por supuesto, contaminar a través del agua. Del mar, ¿no? Yo te pregunto a ti. Y a todos los que piden destituciones y penas. De muerte, en su puta madre. ¿Qué les debemos de pedir a estos agentes que están callando? Este ecocidio. Que debe de ser un tema de relevancia nacional. Les damos las gracias por escuchar este video. No se los hacemos más grandes porque sus cerebros no aguantan. Por sus putos metales de la cocina. Pero en fin, ese es otro tema. Gracias. Vamos a cerrar nada más con esta hermosa vista de todos estos hoteles que vemos ahí, a lo lejos. Aquí a través de la playa. Olvídense. Más de 800 mil empleos que dependen del mar están en riesgo de perderse aquí en Acapulco. Solo por lo de Pucucina. Comparte, da like, comenta. No te olvides de etiquetar a todos sus seres queridos. Y lo mismo que estén informados y que compartan. Nos vemos en Extraordinales México y en Espartacos. Reacción México.